¿Qué es la cultura indígena? Mi persona a la cabeza, Amada Payo, la coordinadora de Chacana Tafa Emprendedora, quienes somos diseñadoras y elaboradoras en arte, lo que es todo lo que es emprendedora e emprendimiento en gama de bisutería, lo que es cochares, aretes, lo que es de mucho, en todo lo que es complemento de la mujer en gama de bisutería y otros colectivos también nos presentarán y es lo que vamos a, invitamos, lo que vamos a presentar el día sábado con lo que es gama de bisutería, a toda la mujer, tanto para compañeras, hermanas, urbanas, rurales. Es la vestimenta de la mujer panzalera, que está constituida, por ejemplo, por favor Itamay, podrías ponerte de pie. Lo que vamos a mostrar en el caso de Samadmoda son las chalinas hechas a mano con el tema del bordado inspirados en la naturaleza. Tenemos lo que es el diseño del amarrado que es hecho a mano 100% y es un trabajo netamente artesanal, que lo hacemos inspirados en la mujer indígena. Lo que queremos, como Samadmoda, es resaltar la belleza de la mujer indígena. De igual manera, bueno, ya tendrá la oportunidad también las otras artesanas de difundir lo que ellas también quieren mostrar en sus diseños, ¿no? Pero netamente, de igual manera, ¿no? De manera general. Lo que se va a mostrar son, como la compañera de Chacanatafa, lo que es la bisutería, de igual manera hecho a mano, lo que es la compañera de Mayek, lo que son el diseño de las blusas, de igual manera bordadas a mano, con diseños que nos agradan a nosotras como indígenas, ¿no? De igual manera con los colores que nos representan. Asimismo, las faldas. Es una prenda, les reitero, hecha 100% a mano, un trabajo artesanal. Trabajamos asimismo con diferentes compañeras que nos apoyan en el tema de lo que es el bordado y lo que es el amarrado. Como ven, asimismo, nosotros proponemos un traje elegante, combinado, como ustedes observarán. La falda es un tono asimismo palo de rosa, la chalina un color palo de rosa con un diseño de flores, les reitero, inspirados en la naturaleza. Asimismo, los calzados y el sombrero, asimismo las joyas. Toda la prenda va combinada. Queremos que la mujer indígena también se vista elegante, se vista a la moda, pero sin perder la identidad cultural, sin perder la esencia. Entonces, el día sábado estarán observando esta prenda y otras propuestas más en este desfile, en el segundo desfile de moda indígena 2019. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.